Ponte en vela, la rumba se toca así Y el que no sepa que aprenda La clave, ponte en vela, la rumba se toca así Hola gente salsera, somos Deja Vu Salsa Live Y los esperamos este 10 y 11 de mayo al Festival Salsa al Parque 2014 A que bailen y gocen con Deja Vu Salsa Live Vamos ¡Gracias!